Que el grupo de asistentes se amplía y en general la experiencia audiovisual se puede controlar con mayor precisión. El tamaño de las imágenes en la pantalla compensa la calidad relativa de la proyección. Solo quiero añadir que estamos muy orgullosos de continuar teniendo una participación internacional. En esta ocasión damos una especial bienvenida a los colegas que participan desde Brasil, Chile, Ecuador y Estados Unidos. Esperamos todos que estas jornadas sean muy productivas. Muchas gracias, doctor Zavala. Solicitamos ahora a nuestra directora, la doctora Margarita Espinosa, que nos dirija unas palabras y asimismo que nos haga el honor de formalizar la declaración de apertura, de este gran acontecimiento que hoy nos congrega. Doctora Margarita. Bien, buenos días Arbizu, buen día a todas y todos. Pues es un gusto recibirles virtualmente en este espacio de la Facultad de Filosofía. Como decía Arbizu y como decía Lauro, pues sí, la contingencia nos obliga, nos orilla a repensar y a movernos de nuestros espacios de los que habitualmente estábamos dialogando. Me parece muy importante también que sepamos sacar ventaja, que sepamos aprovechar también las condiciones que nos brinda la virtualidad. Y claro, es importante destacar la participación mucho más ágil de colegas y extranjeros, ahora los que están presentes en este Congreso, pero también nos permite mayor agilidad para quienes estamos aquí en Querétaro, para quienes estamos en otras partes de México. Así es que, por mi parte, felicitar muchísimo al comité organizador, porque desde hace mucho estábamos contemplando la posibilidad, haciendo los preparativos para este evento. Ya teníamos todo un formato presencial, queríamos que estuvieran aquí en nuestra Facultad, en nuestro Centro Histórico Querétano. Sin embargo, pues la pandemia nos movió los planes, pero no nuestras intenciones y nuestros deseos. Rápidamente, el doctor Arbizu, que como ustedes saben, tiene una velocidad, se mueve a otro ritmo, rápidamente dio la manera en cómo realizarlo y cómo integrarnos nuevamente y seguir dando de qué hablar, que eso es lo que hacemos en la Facultad de Filosofía, dar de qué hablar. Y con este tipo de congresos lo hacemos de manera muy propositiva y positiva a través de uno de nuestros nuevos programas educativos de licenciatura, que es este de Humanidades y Producción de Imágenes, que la verdad ha sorprendido, ha sido innovador en todo el sentido, no nada más a nivel de discurso, sino que realmente ha sido paradigmático en los enfoques que tenemos aquí en la Facultad de Filosofía. Y todo ello, pues, obviamente gracias a la labor, no solo del doctor Arbizu, sino de una planta de profesores, de colaboradores, de estudiantes, donde todos están con la misma intención, con la misma pasión, por demostrar de que estos son los estudios pertinentes en nuestro momento. Tal como lo demuestra, obviamente, la contingencia, que nos ha obligado a pensar más en términos de imágenes. Así es que les deseo todo el éxito en esta versión del Congreso Internacional, que todo vaya bien. Agradecer a todos los participantes extranjeros y mexicanos, pero sobre todo a los de casa, que son los que sostienen este programa y que precisamente son parte también del comité organizador. Por supuesto, a Lauro Zavala y al doctor Arbizu, porque pues gracias a ellos van a saber, van a ver cómo se organizan ahora los congresos virtuales, con toda la parte técnica, con toda la parte logística, pero al final de cuentas con un contenido bastante profundo y bastante serio en sus abordajes. Así es que doy las gracias también a los compañeros y compañeras de Prensa y Medios de la UAC, que siempre están al pendiente de lo que hacemos en la Facultad de Filosofía y pues el mejor de los éxitos. Así es que si no hubiera algún otro dato, Arbizu, podemos proceder a la inauguración. Por supuesto, gracias doctora. Muy bien, entonces, pues hoy, 21 de octubre de 2020, año de la pandemia, a las 10.52 de la mañana, damos por inaugurados los trabajos del XIX Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Muchísimas felicidades y muchísimo éxito a todas y todos. Gracias, doctora Margarita. En efecto, contamos al momento con más de 70 participantes en esta sesión. Les agradecemos mucho desde los más incondicionales seguidores de estos eventos, los curiosos, los amigos de la causa, los apoyos que hemos recibido, particularmente de instancias universitarias. Aquí tenemos al maestro Rodrigo Mendoza de Cinematografía UAC. Tenemos a muchos colegas, profesores, a un buen equipo de apoyo de estudiantes y, por supuesto, al comité organizador, en la persona de la doctora Siboney, Sergio también, el maestro Fernando, en fin, muchos colaboradores amigos, en los controles Rafa, Denise, en fin, no podría yo dejar de agradecer a mucha más gente. Les apreciamos mucho que estén aquí con nosotros y le agradecemos particularmente a nuestra directora de la Facultad de Filosofía, la doctora Margarita, haber formalmente inaugurado este evento. Sin más por agregar de mi parte, procedamos, si gusta el doctor Lauro Zavala, estamos a cinco minutos del inicio, si tiene que hacer algunos preparativos, para proceder a la primera actividad académica del día, que es la conferencia plenaria inaugural, titulada La Pantalla en la Teoría del Cine, a cargo del doctor Lauro Zavala. Quedamos a su disposición, doctor, si gusta comenzar, o esperamos a las once en punto, como usted lo decida. Buenos días. Sí, yo creo que podemos empezar, si ya todos están aquí acompañándonos. Correcto. Muy bien. Cedemos el uso de la palabra y les pedimos que, por favor, apaguen sus micrófonos, si experimentan alguna interferencia, tal vez también la cámara, y concentrémonos en las palabras del doctor Lauro Zavala, para quien pido un caluroso aplauso a la distancia. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues, bienvenidos nuevamente al 19º Congreso. Quiero empezar por agradecer al comité organizador la invitación para hacer esta presentación. Bueno, como ustedes saben, el nombre, voy a empezar por compartir la pantalla, donde tengo este PowerPoint, que quiero compartir con ustedes. Efectivamente, lo que voy a presentar tiene como título Las pantallas y la teoría del cine. Y, como ustedes saben, el nombre de nuestro congreso, estoy tratando de aquí, es Teoría y análisis cinematográfico. Sin embargo, en los primeros 18 congresos, solo una de cada 20 ponencias ha tratado sobre problemas de teoría del cine. Pero también todos sabemos que los ejercicios de análisis, y en particular el análisis de secuencias, se desprenden de una u otra teoría del cine. Este año el tema del congreso que nos reúne es el tema de las pantallas, que hacen posible que disfrutemos de la experiencia cinematográfica. Por esas razones, lo que sigue, voy a presentar un modelo metateórico que fue originalmente propuesto por Thomas L. César y Malte Hagener en su libro de teoría del cine del año 2011, publicado en Inglaterra, y que fue traducido cinco años después por la Universidad Complutense en Madrid. En este libro se propone un sistema de metáforas para observar las principales aproximaciones teóricas al estudio del cine a partir del concepto de las pantallas. Se trata entonces de diez tipos de pantallas, o diez metáforas, y para lo cual he seleccionado una breve secuencia que permite visualizar con mayor claridad cada uno de estos tipos de teorías. Podemos entonces pensar la pantalla de cine como una puerta, como una ventana, como un marco, como un umbral físico, como un umbral textual, como un espejo, como un ojo, como un oído, como una piel, o como un cerebro. El recorrido que voy a hacer entonces en los próximos minutos consiste en presentar cada metáfora, señalando cuál es el sentido conceptual, cuáles son las teorías del cine que la utilizan, cuáles son las secuencias de cine, una secuencia de cine que la puede ilustrar, y cuál es el horizonte teórico que distingue a cada tipo de teoría. Así que empiezo entonces con la primera de estas metáforas. Si pensamos en la pantalla de cine como una puerta. En este sentido, podemos pensar que la pantalla de cine nos da acceso al espacio fílmico. La pantalla entonces aquí es la frontera que une y al mismo tiempo separa el universo del espectador o la espectadora y el universo de los personajes. En este campo estamos hablando de la teoría narratológica del cine, las teorías que estudian la estructura narrativa de la película, y en particular dos campos fundamentales de esta rama de la semiótica, que son la teoría incoativa, es decir, la teoría del inicio, y la teoría terminativa, que es la teoría del final. Y también en este campo se encuentra la teoría paradigmática, donde se distinguen los paradigmas del cine clásico, el cine moderno y el cine postmoderno. Como ejemplo, quiero proyectar este breve fragmento, esta secuencia de un minuto, que es el inicio de la película Miroslava, dirigida por Alejandro Pelayo en el año 87. Aquí vamos a encontrar este concepto de la teoría incoativa, que es la intriga de predestinación, que fue propuesta por Roland Barthes en ese diagonal Z, cuando estudió una novela de Balzac, y coincide, la novela decimonónica, con el cine clásico de géneros. Entonces, también aquí, en este caso, que tenemos una película biográfica, en el inicio, en el primer minuto de la película, se anuncia el final de la historia. Este es uno de los diez recursos incoativos del cine clásico. Voy a presentar, entonces, esta secuencia. Sí, aquí es. Buenas tardes. Como podemos ver, termina precisamente con una puerta que se abre, y lo que vimos fue el parte policíaco donde se describe lo que encontró la policía, que es el cuerpo inerte de Miroslava Stern. En esta película se cuenta qué ocurrió en los últimos días de vida de esta actriz mexicana que vivió en los años de la época de oro y que al final de su vida ella se suicida. Entonces, empieza esta película informándonos de la muerte de ella. Empieza contando cómo va a terminar la historia y esto lo llamamos una intriga de predestinación. Tenemos aquí, por ejemplo, este trabajo de Annette Insdorf de la Universidad de Columbia, que es uno de los trabajos más recientes sobre teoría del inicio, las oberturas cinematográficas, o los trabajos de James McDowell sobre el final feliz en el cine de Hollywood y la pareja final, como en algunos películas de Chaplin. Y en general, el trabajo de Richard Newport y otros trabajos sobre teoría del final en el cine clásico, moderno, postmoderno. También aquí están los trabajos paradigmáticos sobre el cine clásico, sobre todo el cine de Hollywood. O las distintas formas de cine moderno, en particular las nuevas solas, todos conocemos la nueva o la francesa y muchas otras. Y por supuesto, el cine postmoderno, contemporáneo, también llamado cine postclásico. En la segunda metáfora, podemos pensar en la pantalla del cine como una ventana. Aquí, la pantalla del cine es un espacio abierto a la realidad. en la tradición realista, neorealista y del cine documental. Este es el concepto central. Y se piensa que el cine no solo muestra, sino que revela la realidad y, en términos de Krakauer, redime a la realidad, revela cuál es su verdadero sentido. Entonces, esta es la tradición de la teoría realista del cine, iniciada sobre todo por André Bazán y por Krakauer. Y también aquí está la teoría neorealista, el cine de la Italia de posguerra y otras formas de neorealismo más recientes, por ejemplo, los nuevos cines latinoamericanos de los años 60 y otros más. Y también están aquí buena parte de las teorías del cine documental donde se pregunta qué es la realidad. Voy a proyectar entonces un fragmento de la película Roma, Alfonso Cuarón, del año 2018, que es un ejemplo de cine neorealista. Por una parte tenemos un autor total. El director es autor del guión, la preproducción, la fotografía, la música, el sonido, la dirección de actores, la mezcla sonora, el montaje, la postproducción, la distribución, la exhibición y la promoción. Y algunos rasgos de esta película como parte del neorealismo son el hecho de que tiene fotografía en blanco y negro, domina el uso de planos secuencias sin corte, se evita usar música compuesta especialmente para la película, se registran los sonidos urbanos más característicos del momento, se utilizan actores no profesionales, sitios conocidos de la ciudad, se registra la vida cotidiana de los personajes, lo íntimo es convertido en algo político, los personajes marginales aparecen en el centro y hay una hibridación de géneros de ficción, comedia, tragedia, intimismo, erotismo, terror, cine histórico y cine social. Voy a presentar un fragmento que tiene los rasgos del cine de terror, que es el momento de la llegada del papá a la casa. y ¿Cuál es el momento? Sí, ¿sí, no tengo problema en que te vayas ahí? ¿Qué te escurra la fuga y de esas***? Papá, lleva temprano ¿Quién llegó? Papá, papá, llegó Papá, llegó Bueno, en esta tradición teórica que está ligada al realismo y al neorealismo tenemos por supuesto el referente fundamental que es la teoría de Krakauer todos los trabajos sobre neorealismo sobre cine documental y eso nos lleva a la tercera metáfora podemos pensar también a la pantalla de cine como un marco desde esta perspectiva la pantalla de cine es el límite de lo que la cámara muestra y en ese sentido la pantalla construye una realidad fílmica para el espectador que tiene autonomía frente a la realidad externa al cine aquí tenemos entonces lo contrario de la teoría realista que es la teoría formalista surgida con Eisenstein en la línea de la semiótica más recientemente es el estudio sobre todo del lenguaje del cine es decir, de imagen, sonido, montaje, puesta en escena y estructura narrativa y en particular se ha desarrollado mucho la teoría del montaje a partir de la tradición soviética donde se considera que editar es construir una realidad también está aquí la teoría de la imagen en particular heredando la teoría fotográfica y sobre todo la teoría del color voy a presentar una secuencia muy breve de un minuto de la película Gernstein una película inglesa de 2018 lo que tenemos aquí es la construcción de una experiencia enmarcada pasar del presente al pasado del flashback para regresar al presente que se enmarca y entonces tenemos el uso de suspenso narrativo una cámara en primera persona un monólogo interior el uso de campo contra campo con la cámara y una resolución epifánica pero no pierda tiempo, no aquí pasa volando no pierda tiempo, 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 no El visapapeles, papá. ¿Juliet? ¿Juliet? ¿Dónde estás? ¡Aléjate del borde! ¿Estás bien? Bueno, en esta tradición, como decía, tenemos las teorías del montaje cinematográfico y de, en general, de las técnicas de edición. Todos los estudios sobre la composición fotográfica como parte del análisis de la imagen en movimiento y el desarrollo de la teoría del color en el cine. En la siguiente metáfora, podemos pensar a la pantalla de cine como un umbral físico. La pantalla, entonces, forma parte de los umbrales que preceden a la proyección en las salas de cine. Es decir, la fachada del cine en la calle, la taquilla, el vestíbulo, la tienda, el pasillo, las butacas y, en las salas de cine más antiguas, las cortinas. Todo esto ha sido estudiado, entonces, por las teorías de la recepción, que se preguntan quién, cómo, cuándo y dónde se ve el cine, y también por las teorías de la historia del cine, donde tenemos historias de carácter tecnológico, estético, económico o sociológico. Vamos a ver el inicio de la película japonesa Tampopo, donde se tematiza, o sea, se convierte en el tema de esta secuencia, el acto de llegar a la sala de proyección y disponerse a ver una película. Y, por lo tanto, esta tematización es una estrategia de metaficción acerca de la experiencia de ver y oír cine. La película japonesa Tampopo, 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 O también muy personal. También aquí encontramos la antropología de los públicos. Y eso nos lleva a la siguiente metáfora. Podemos pensar la pantalla de cine como un umbral textual. Desde esta perspectiva, la pantalla está acompañada por los paratextos de la película, es decir, por trailers, carteles, portadas de disco, críticas de cine, la secuencia inicial de los créditos, o puede ser final, la música que se escucha antes de la proyección o durante el intermedio. Entonces aquí encontramos las teorías del cortometraje, es decir, de materiales que duran de 3 a 30 minutos, las teorías del nanometraje, que duran menos de 2 minutos, y las teorías de la secuencia de créditos, que pueden ser metafóricas o metonímicas. O sea, pueden tener fragmentos de la misma película o pueden tener un carácter más metafórico. Vamos a ver los créditos de la película 101 Dálmatas de 1961, que es una secuencia paratáctica, es decir, que es independiente de la narración. Es también metafórica, porque vemos una animación en color, es lúdica, se tematiza la tipografía, es sincronizada con el tema musical, podemos llamarla fractal, porque cada imagen es autónoma, y por último es serial. Hay variaciones sobre un motivo gráfico, que son las manchas en la piel de los perros. Vamos a ver esta secuencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en esta tradición tenemos entonces el estudio de los trailers de cine. El estudio de las secuencias iniciales, que en francés llaman el chénaric, y la tradición de los estudios sobre la crítica de cine. Y esto nos lleva a la siguiente metáfora, pensar la pantalla de cine como un espejo. Desde esta perspectiva, la pantalla es un reflejo de los deseos y la imaginación de los espectadores. Aquí tenemos las teorías del rostro en el cine, iniciadas por los trabajos de Béla Balash, las teorías expresionistas, las teorías del aparato fílmico, muy importantes en los años 90, las teorías de la metalepsis, que es un tipo particular de metaficción en el que el personaje sale de la pantalla, las teorías cognitivas, que han tenido un gran desarrollo en los últimos 10 años en todo el mundo, y las teorías evolutivas del cine, que utilizan categorías de la biología para explicar y para argumentar que el cine puede ser necesario para la misma supervivencia de la especie. Vamos a ver aquí un fragmento muy breve de la película mexicana El rapto, de 1954, donde encontramos precisamente un caso de metalepsis, como ruptura de la cuarta pared. Es decir, el personaje mira directamente a la cámara y se dirige a las espectadoras, lo cual crea un distanciamiento brechtiano, que es una de las estrategias del marxismo de los años 30, 40, y una tematización del espectador, en este caso de las espectadoras, como una especie de simulacro de confidencialidad. Vamos a ver este fragmento. Legalmente somos marido y mujer. Luego, legalmente, el rancho es de los dos. Sin embargo, no solo no me reclama nada, sino que se mata trabajando de sol a sol como un mulo. Él solo siembra, chapea, saca el agua de la noria, se entiende con el ganado, y, claro, todos por congraciarse conmigo. Ese desgraciado tiene su plan. No tiene remedio. ¿Y tú sabes si eres tan sopenca como para caer en él? ¿O te estás creyendo que todo lo hace por tu linda cara? ¿Y está enamorado como un bruto de ti? Claro. ¿Qué algo de eso puede haber? ¿Qué le gusta? No tiene ni qué. Y viéndolo bien, el hombre no está tan peor. ¿Pero y yo? Naturalmente. Pero de eso, ¿a qué vayas a caer en su trampa ni hablar a Dora? Tendrías que ser muy estúpida. Pero de todas maneras me tiene nerviosa. Y quiera o no quiera, tengo que pensar en él. Supongo que no sabéis a lo que se propone. Porque los hombres no hacen las cosas nada más porque sí. Ustedes como mujeres saben que a los hombres no se les puede fiar ni la punta de un hilo. Porque se llevan el carrete. Suerte que Dios nos los hizo tan inteligentes. Que los manejamos así. Pero entre ustedes y yo, claro. Ni hablar. Pero este tiene su plan. En esta tradición teórica se encuentra, como decía, la teoría cognitiva. Este es un libro que se publicó hace apenas unas semanas en el campo de la neurociencia aplicada a los estudios de cine. Son estudios desde la teoría cognitiva que ponen el énfasis en la experiencia de los espectadores. Que acabamos de ver en la secuencia anterior, se tematizan desde la pantalla. Por ejemplo, este trabajo de Purchin sobre la película tal y como la recuerda el espectador. Y este campo llamado la psicocinemática. Que también es esta exploración desde la teoría cognitiva y la experiencia de los espectadores. En la siguiente metáfora podemos pensar la pantalla de cine como un ojo. Entonces la pantalla se vuelve un espacio donde se registra una mirada desde el exterior y hacia el interior del espectador. Y también como una forma de acceder al otro. Aquí están nada menos que la teoría de la mirada. Y por supuesto las teorías feministas. Que ponen también el énfasis en la importancia que tiene la cámara. Vamos a ver una secuencia sin diálogo de la película mexicana Danzón de 1991. Donde es importante observar como el sonido del tren antecede a la imagen que tenemos de un tren dentro de un vagón de tren. Es decir, es una representación dentro de otra representación. La cámara primero mira a Julia como un sujeto de la mirada. Ella ve fuera de la ventana, pero no vemos qué es lo que ella mira. Y finalmente cuando ella baja del tren parece que está lista para bailar. Un paletero se acerca como invitándola al baile. Julia camina, mira a un niño disfrutando un baño. Julia se detiene, cambia el ritmo de la música y es objeto de la mirada. Entonces hay una sucesión de ocho distintas miradas, tanto de la cámara como del personaje central. Vamos a ver esta muy importante secuencia de la historia del cine mexicano. ¡Gracias! 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 ¿Señorita? ¿Ya volveré, señorita? No, gracias. Ah, muy pesa. No, gracias. No, gracias. Y esto nos lleva a la siguiente metáfora. Podemos también pensar la pantalla de cine como oído. En este sentido, la pantalla de cine es el origen del sonido que acompaña, que amplifica o que contradice lo que vemos en las imágenes o, como en el caso que acabamos de ver, que antecede y provoca a las mismas imágenes. Tenemos aquí, entre otras, la teoría acusmática de Michel Chion, la teoría de la voz como instancia narrativa y la teoría del giro sonoro, que sostiene que el sonido es más importante que la imagen y que determina las imágenes en el lenguaje audiovisual. Vamos a ver un fragmento de la carta a tres mujeres casadas, una película de 1949, donde tenemos un personaje que solamente aparece en toda la película como una voz en off, que comenta lo que dicen los personajes, pero que solo es escuchada por el espectador. Es una voz que nunca se corporiza, está dirigida a las tres mujeres y solamente se comunica, además de por la voz, pues también por escrito. Gracias por ver el video. El radio no ha sido grabado. Oh, no ha sido grabado en el aire. Oh, bueno. Sabe de escuchar la muerte de mi pequeño niño, ¿qué es? La radio se organiza cada día, se acostumbra a la mañana casi cada día. Porque cada día, me recuerdo y recuerdo 100 veces de lo que Addie Ross llama la más resplante de la verde de la vida. Oh, no. Y yo creo que es que no es que aún así, la vez que se trata de la voz de Addie Ross. En esta tradición En esta tradición tenemos los estudios sobre la música y el sonido en la historia del cine. Es uno de los libros de texto más importantes en esta tradición teórica. Y más recientemente, por ejemplo, el trabajo de Elsie Walker, donde se extrapolan las categorías de las principales teorías del cine para estudiar el sonido, que ha sido descuidado en la mayor parte de ellas. También, como en la secuencia que vimos hace un momento, es importantísimo el uso de la voz en off o la voz over, lo cual nos lleva a la penúltima de estas metáforas. Podemos pensar en la pantalla de cine como una piel. Desde esta perspectiva, la pantalla es un espacio que provoca sensaciones corporales y emociones en los espectadores, tanto de manera individual como colectiva. Aquí encontramos las teorías fenomenológicas, como por ejemplo, la muy famosa teoría de Gilles Deleuze y otros filósofos. Las teorías de la intermodalidad, la relación entre distintas modalidades y distintos medios. Y la teoría de los géneros, que producen distintos flujos. Es decir, por ejemplo, el melodrama, que produce llanto, el terror, que produce sudor, y el erotismo, que produce humedad corporal. Vamos a ver una secuencia erótica de El vendedor de tabaco, una película de 2019, donde por una parte se rompe la lógica del melodrama, hay una seducción instantánea, en este caso de la mujer sobre el hombre. Esta mujer decide cuánto puede aproximarse y decide cuándo se retira, y eso la convierte en una obsesión sexual para el personaje principal en menos de un minuto. Vamos a ver esta secuencia de El vendedor de tabaco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ya! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Felga un poco de limpieza! ¿Cómo te llamanas el himno? ¡Pepa! ¿Sí? ¿Y el nombre artista es aquí? ¡Noenda! ¡Justo! ¡Una un chile barco! ¿Y el county está aquí? ¿Qué o no? ¡Suscríbete! ¡Moré! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡El régimen loco! ¿Has el trabajo? ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡No! ¡Kom! ¡Kom! ¿Puedes estar en el barco? 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 En fin válos ¿Y los del barco? ¿Geándonos? ¿Estás bien? Yo tengo más 2,5 chilenos. Es son entweder 4 crüger Bier o 2 Runden en el carousel. ¿Vale? Bueno, en esta tradición tenemos los estudios sobre la relación entre el sexo y el cine, su representación en la pantalla, sobre la geografía imaginaria, por ejemplo, la representación del espacio doméstico, y sobre géneros específicos, como en este caso de la filosofía del terror de Noel Carroll. Llegamos a la última de las 10 metáforas y podemos pensar también la pantalla de cine como un cerebro. Desde esta perspectiva, la pantalla es un lenguaje que, gracias sobre todo al montaje, es análogo al pensamiento y provoca en el espectador la activación de su memoria y la puesta en escena de sus emociones. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente la primera teoría del cine, que fue elaborada por Munstenberg en 1918 y que justamente ahora acaba de ser traducida en España. La teoría del punto de vista de la cámara, es decir, del emplazamiento, que está ligado a la identificación primaria inconsciente con la cámara, que tenemos todos. El primer acto de análisis consiste en salir de la película y hablar de la cámara. Y también está aquí la teoría de la metaficción. Vamos a ver, por último, una secuencia de la película Spellbound, Recuerda tu pasado, de 1954, de Alfred Hitchcock. Aquí es muy importante ver cómo se pasa de la argumentación para explorar el inconsciente al riesgo inminente de la muerte, para terminar ante un dilema moral y concluir en una explosión sorpresiva. Se trata del momento en el que una psicoanalista analiza el sueño de su profesor y justamente descubre quién es el culpable de un crimen. Vamos a ver esta última secuencia. La persona, el cliente, el propietario del lugar, comenzó a acusar a los retos de la muerte. Se le pediste a Edwards y dijo, No te permito jugar aquí. Este es mi lugar. Voy a reparar. La sueña da la locale una identidad. El club de 21 y Green Manas. Pero el propietario parece que se le corresponde más al otro. En realidad, el propietario, el propietario del doctor Edwards, era yo. Me pareció así. Creo que solo llegaste a esta solución hoy en día. Sí. Y no ha confiado su conocimiento psicoanalítico a nadie. No, todavía. No, todavía siempre había esperado. ¿Al era otra cosa? El paciente y el doctor Edwards estaban en un alto slojado. Pero él se sentía a Edwards al final de la muerte. El propietario también estabablando por el barrio, tejido, teniendo un parcero. Seguro. El parcero. El parcero escapó a me. Escribir al parcero. El autor que hacía vida en el club de Edwin le tiró a la luz de Gabriel Valley después de la disparación de Dr. Edwards. El arma está en el frente de un árbol. Con el dedo de la cárcel. No puedo creer en este punto de vista. Por lo que es el arma está en mi mano. Yo pensaba que algo sucediera cuando me quedara en el día de conocer Edwin. Tu empezaste a hacer un joven joven. Estabas en un descanso. En un momento de descanso, le dieron que Edward tomó tu lugar aquí. Así que le dieron a su restauración en el restaurante donde estaba a comer con John Ballantyne. Tu acusas de robar tu trabajo. Tu asesinaste a matar. Tu te calabas y te dijo que estaba en un viaje. Tu le dieron ahí. Y te lo disparaste. Lo que te hace es que lo iba a painting atrás... Es suficiente. La historia es muy malvada. ¿Te harías confiar en todos ustedes? La worrynable de un detective. No hay nadie sueño para el policía. Siempre cuentan el maestro en el club de 21. Se encuentres como el hombre de la copa con el hospital. Hay gente que te ha visto en el barrio del barrio. No hay nadie querietes necesitados para este caso. I see. You're an excellent analyst, Dr. Peterson, but a rather stupid woman. What did you think I'd do when you told me all this? Congratulate you? You forget in your imbecilic devotion to your patient that the punishment for two murders is the same as for one. You're not going to commit a second murder, Dr. Murchison. I don't plan to, but you're here. You're not leaving. A man with your intelligence does not commit a stupid murder. You're thinking you are not mentally responsible for that other crime in the snow. They'll find extenuating circumstances in the state of your health. They'll not execute you for the death of Dr. Edwards. You can still live, read, write, research. Even if you are put away. You're thinking that now, Dr. Murchison. If you shoot now, it is cold, deliberate murder. You will be tried as a sane murderer. Convicted as a sane man. And killed in the electric chair for your crime. I'm going to telephone the police now, Dr. Murchison. I'm going to telephone the police now, Dr. Murchison. The professor of Dr. Murchison. ąd. bajo un sistemático de teoría del cine, publicado originalmente en 1918, hace un siglo, y también los estudios sobre las desórdenes de psicopatología en la representación cinematográfica. Aquí vemos, por ejemplo, la depresión maníaca en el cine, la enfermedad de Alzheimer, y en general los libros de texto sobre este campo. Y también la psicología positiva, como se representa en la historia del cine. En conclusión, de acuerdo con las teorías que hemos visto, la pantalla de cine puede ser entendida por lo menos de diez maneras distintas. La pantalla de cine puede ser estudiada y experimentada en primer lugar como una puerta para acceder a un universo de la experiencia, pero también puede ser estudiada y experimentada como una ventana para observar mundos posibles. Como un marco con el cual construimos una realidad, como un umbral físico que cruzamos caminando, como un umbral textual que nos da acceso a las historias, como un espejo que refleja nuestro interior, como un ojo que nos observa y que observa el mundo, como un oído que nos envuelve en una experiencia humana, como una piel que nos pone en contacto con nosotros, o como un cerebro que activa nuestra memoria y pone en escena nuestras emociones. La pantalla de cine es todo esto y es nuestro horizonte como investigadores de cine. Y es por eso que le dedicamos nuestro trabajo. Bienvenidos al universo de las pantallas. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos ahora unos minutos para alguna pregunta. Les pedimos a los asistentes que alcen la manita en el Zoom, por si alguien quiere preguntar algo. Sí, creo que Andrea Muñoz, Muño Hierro. ¿Tiene la mano alzada? No. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar, hay una participación en el chat de Alfredo González Reynoso, que me parece interesante lo que menciona, la voy a leer. Dice, tal vez podríamos agregar a la pantalla como caverna platónica, que enfatiza la condición ideológica del cine, desde los enfoques tradicionales del marxismo hasta las teorías psicoanalíticas con enfoque político, como la del dispositivo de Baudry, quien explícitamente hace esa metáfora. Sí, efectivamente, por ejemplo, el trabajo de McDonald acerca de la pantalla como parte de la cueva de Platón, es parte de la tradición, digamos, de la mirada romántica al cine. Es una tradición que está ligada a una de estas metáforas, que es la metáfora del cine como una ventana. Entonces, sí, hay una tradición teórica que retoma esta metáfora y que ha aparecido también recientemente en el campo de, efectivamente, esta metáfora de los años 90, la teoría del aparato, como se le conoce, que es sobre todo muy ligada al psicoanálisis. Y efectivamente está vinculado, por último, a todo el campo de la dimensión ideológica que tiene la decisión más importante en el lenguaje cinematográfico, que es el emplazamiento de cámara. Todo esto es parte, claro, de una muy fuerte tradición en la teoría del cine. Excelente. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta o algún otro comentario? Si no encuentran el botón de la manita, bueno, pues pueden activar el micrófono y ya hacerla directamente. Tal vez mientras lo piensan, quiero añadir, por ejemplo, que todas las teorías tienen un carácter universal. Es lo que los convierte en teoría. Pero al mismo tiempo, cada teoría es más pertinente para estudiar un tipo particular de película o de secuencia que otras secuencias, considerando la diversidad que encontramos en la producción de cine. Por eso fui presentando una secuencia particular, que en realidad da pie para muchos más elementos de análisis. Pero simplemente hay una correlación entre cierto tipo de teorías y cierto tipo de teorías, de secuencias para ser analizadas. Sí, me parece que hay alguien que está con el nombre de Zoom Magno Plus, pero se escucha muy bajo, apenas se alcanza a escuchar su audio. Sí, sugeriríamos que tal vez se conecte unos audífonos, a ver si de casualidad eso mejora, ¿no? El maestro Armando Zavariz creo que también iba a participar. Sí, ¿qué tal? Muy buen día. En primer lugar, pues felicitar a los organizadores y en especial al doctor Zavala, como siempre. Siempre se aprende muchísimo. En especial quisiera preguntarle, doctor, usted que tiene experiencia en asesorar, investigaciones, trabajos recepcionales, trabajos de tesis, tecinas. ¿Cómo nos podría recomendar a los profesores una metodología para orientar a los chicos, a los muchachos, precisamente a decidir cómo realizar qué productos, qué producciones cinematográficas y así como nos acaba de mencionar ahorita, qué técnicas o sobre qué teorías, que es el marco teórico que es donde pronto choca uno contra la pared, pero qué metodologías desde el punto de vista de enseñanza, educativo, de acuerdo a su experiencia, doctor? Muchas gracias. Sí, creo que la pregunta implica dos momentos de este proceso. El primer momento es la selección de la secuencia o de la película que se va a estudiar y esta decisión, como estamos en el campo sobre todo de las humanidades, la diferencia con las ciencias sociales es que en las humanidades la elección del objeto de estudio depende simplemente de los intereses de cada investigador, no de condiciones externas al investigador, como las condiciones sociales en las que uno vive, sino las decisiones personales, por ejemplo, es algo similar a cuando uno elige la ropa, la comida, la ropa, la pareja, etcétera. Entonces, en resumen, la elección del objeto es una elección que depende de la cinefilia. Yo mismo tenía cerca de 500 secuencias que he grabado para clases y fui seleccionando algunas que me parecían más interesantes en esta ocasión. La segunda parte de la pregunta sería, ¿qué método? Efectivamente, el método depende mucho de la naturaleza que tenga la secuencia o la película que se elige. Es decir, que cada película y cada investigador plantean preguntas específicas. Ahora, hay algo que yo acabo de encontrar justo esta semana. Llegó una convocatoria de Brasil para que ya se difundiera todo, que ya se difundió, de hecho, en Cepancine, sobre el estudio, por ejemplo, de canciones en el cine. Pero lo menciono porque en Brasil tienen una tradición de trabajo con estudiantes que creo que no tenemos en México. Y consiste en que ellos proponen elaborar un trabajo colectivo. Es decir, que un profesor da como los alineamientos generales y los estudiantes participan siguiendo esta misma lógica. Este es un método muy interesante porque es precisamente empezar a tratar a los estudiantes como colegas, como quienes tienen un interés por la investigación. Creo que funciona sobre todo en posgrado. Pero este tercer paso creo que puede ser una forma de integrar a los estudiantes en el proceso de la investigación. Bueno, estas son algunas de las estrategias importantes. Incorporar la cinefilia en la selección del objeto. Seleccionar el método o la teoría que plantea preguntas afines a la naturaleza de la secuencia elegida. Y por último, tal vez, incorporar a los mismos estudiantes en un proyecto colectivo donde cada quien tiene un interés particular, pero al mismo tiempo hay un elemento común que une el trabajo y lo convierte en un trabajo colectivo. Esas son algunas de las posibles estrategias. Por supuesto, en realidad, la enseñanza es un trabajo, es un arte y cada profesor tiene sus propias estrategias de creación del clima de trabajo en su propio curso. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, hay dos preguntas y la participación de Arturo Álvarez. Yo creo que ya con eso vamos a cerrar. Ah, preguntaba a su Magno Plus que cómo se llama el libro de terror que mencionas. Ah, bueno, el profesor Sergio Aguilar que está comentando ha usado este libro en curso. Sergio, ¿puedes comentar este libro de Noel Carroll? Ah, sí. Bueno, dejo el título del libro y sí está muy entretenido el libro. Es Filosofía del Terror de Noel Carroll. Lo pongo en el nombre del chat. Y luego hay otra pregunta de Samara. ¿Esas teorías podrían aplicarse al análisis teórico del cine documental? ¿O por ser un género aparte, con sus particularidades, habría teorías específicas para su análisis? Y después de esta pregunta, iría la participación de Arturo Álvarez y ya con eso cerraríamos la mesa. Sí, bueno, el cine documental no está tan apartado de la ficción en realidad. En los últimos 20 años hay un diálogo entre la ficción y el documental y se están borrando las fronteras. No solo en términos del uso del lenguaje o de la relación con la realidad, que es el tema central, sino que distingue uno de otro, sino también en las formas de distribución. Por ejemplo, en México, en el año 2000, solo había un festival de cine, el de Acapulco. Antes de la pandemia, el año pasado había más de 150 festivales. Y lo menciono porque casi la tercera parte estaban dedicados al cine documental. Entonces hay festivales del documental ambiental, del documental sobre el agua, del documental social, etcétera. Bueno, aparte de este diálogo entre ficción y documental, pasando al terreno de las teorías y de los métodos que permiten estudiar el documental, sí, yo mencionaba las teorías llamadas de la tradición realista, que empiezan con Bazán y muchos otros teóricos. Pero en los últimos años, efectivamente, la teoría del documental está dialogando mucho con la teoría de la ficción. Por ejemplo, los manuales para producir documental, que son también de alguna forma manuales de análisis, están poniendo el énfasis desde hace unos 10 años en la dimensión narrativa y la estructura en la que, como un documental, cuenta una historia. Entonces, esta estructura narrativa del documental lo vincula directamente con la ficción. Hay una especificidad del documental, pero también hay formas de ficción, como el falso documental, que dialogan siempre entre ficción y documental. En este campo que mencioné esta mañana, decía que está el segundo tipo de teorías, mencioné 10. La segunda son estas teorías realistas, que están ligadas con el neorrealismo. Ahí presenté este fragmento de Roma. Bueno, estas son las teorías realistas que están vinculadas muy directamente al estudio del cine documental. Yo recomendaría, por ejemplo, entrar a las redes de libros de cine. Y yo mismo he podido bajar de manera gratuita, porque se distribuyen ahora gratuitamente, más de 50 libros para analizar el documental. Si eres un campo realmente que esté en expansión, es cada vez más importante para los espectadores. Perfecto. Y ya para la última participación de esta mesa, de la plenaria, Arturo Álvarez. Sí, muchas gracias. Doctor, tenabas una pregunta. De todos estos tipos de pantallas que menciona, ¿cabría la posibilidad de la pantalla como espacio de interacción entre el espectador y lo que se presenta en ella, pensando en estas nuevas plataformas que de alguna manera, incluso por ejemplo cuando hablamos del celular o de episodios, por ejemplo, pienso mucho en lo que sucede con Bader Snatch de Black Mirror, donde precisamente la interacción con la pantalla cinematográfica posibilita como el desarrollo de la historia. Entonces, más bien, mi pregunta es, ¿eso dónde tal vez podría entrar en estos 10 espacios que propone? Ah, estupendo. Muchas gracias por la pregunta. Sí, este libro lo usamos el trimestre pasado en el Doctorado de Teoridad del Cine, y efectivamente, como fue un libro publicado en 2011, tiene un apéndice, el mismo libro, donde se habla de todo lo que está empezando a ocurrir con el uso de recursos digitales. Y lo que señalan los autores es, hace 10 años, es que eso, como está cambiando mucho precisamente la interacción de los espectadores con la pantalla, merecerá otro tipo de metáforas que están apenas empezando a ponerse en práctica en el cine. Es decir, que podríamos pensar, tal vez, no sé si ahora o dentro de unos años, en otros 10 metáforas que permiten entender todas estas otras formas de interacción que la pantalla, digamos, analógica no permitía. De alguna forma lo anunció, pero ahora tenemos formas de interacción que merecen otro tipo de teorías, y que efectivamente están empezando apenas a producirse, porque estamos inmersos en este proceso. Si la respuesta breve sería, sí, muchas de estas formas, por supuesto que persisten, pero al mismo tiempo están siendo transformadas, y las nuevas tecnologías seguramente van a producir otras metáforas y otras teorías que nos van a permitir entender estas formas de interacción. Es decir, es un campo que está en desarrollo en este momento, y por supuesto es uno de los campos más intensos de investigación en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto damos por finalizada nuestra primera plenaria, y le invito a todas y a todos los participantes a que se mantengan en el Congreso. El día de hoy tenemos seis mesas en tres horarios, en sí hay mesas simultáneas, muy interesantes. Los títulos de las mesas de hoy son las pantallas como herramientas educativas, pantallas extendidas, pantallas teóricas, pantallas de películas, una primera mesa de pantallas mexicanas, hay una segunda parte, y pantallas de la violencia. Y bueno, en las redes de Cepancine y de la Licenciatura de Normalidades y Producción de las Imágenes estaremos dando información si alguien no la tiene. Recuerden que en el programa están todos los enlaces de acceso, justo como se unieron a esta misma sesión. Muchas gracias, y pues en unos 15 minutos estamos iniciando la mesa 1 y la mesa 2. Gracias. Gracias.